Yes, boy Yes, all boy No se mace el drama Fue rapa la padefai Yes, all boy Mami te traigo tu medicina La que te saca de la rutina La que te inyecta por ton de orina Como se llama? Pipicilina Pipis 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 Pipicilina Pipis 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 Pipicilina Pipis 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 Pipicilina Pong me sonaca que te voy anjeta Te voy anيelta Pipicilina Pong me sonaca que te voy anjeta Te voy anjeta Pipicilina A ti te voy a dar Pipis 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 pipis報 Fit o in knot Ta ti te voy a dar Pipicilina Ti voy anjeta Pipicilina Pipicilina Ati te voy anjeta Pum ten, cuatro, pum, pum ten, pum, pum, pum ten, cuatro, la cosa se puso dura Pip pip pipicilina, esa es tu cura Llegaron tus doctores los del ambiente pa' darte pip pip si estas caliente Con este ritmo goza toda la gente si te duele por detrás te lo doy por el frente Oh me se enroja que te voy a inyectar Si te duele por detrás te lo doy por el frente Oh me se enroja que te voy a inyectar Si te duele por detrás te lo doy por el frente Si te duele por detrás Si te duele por detrás